Bueno, hoy es domingo, llueve, hace mal tiempo y bueno, hay motocross, pero no me apetecía salir a ver si encuentro las clasificaciones en la página web de la Real Federación de Motociclismo Y mientras grabo este vídeo, el tema que voy a tratar... Yo cuando vine a León, desde pequeño ya dos cosas me llamaron la atención La primera, que me dijeron los amigos que por asfaltar las calles el ayuntamiento cobraba a los vecinos Dije yo, ¿para qué cojones estáis pagando impuestos? El ayuntamiento te está cobrando impuestos, ¿qué menos que hace el ayuntamiento por ti que asfaltarte una vez en la vida la calle que la tienes de tierra? Y la otra cosa es que la diputación provincial cobraba también impuestos Y estamos manteniendo aquí una diputación Y lo básico que tenía que tener una diputación era parques de bomberos, comarcales Yo soy de Vizcaya, de un pueblo a 22 kilómetros de Bilbao Y desde niño ya vi que allí había en Balmaseda, se llama la localidad, que es como una pequeña ciudad que es partido judicial Pues tenían los bomberos una base, una sede, un puesto de bomberos En cualquier película veías que había puestos de bomberos Vamos, en Estados Unidos, en el pueblo, a las afueras del pueblo, entre dos pueblos Había un parque de bomberos con un camión, autobomba Y pues uno, dos, cuatro personas son los que fuesen Sin embargo llegué aquí a León Y me extrañó, dije, pero ¿cómo no va a haber parques de bomberos en León? Pero había dinero para arreglar despachos, para comprar merchandising, para hacer publicidad Para un montón de cosas, a la Diputación de León nunca le ha faltado dinero para invertirlo en otras cosas Pero, oye, en 40 años de Diputación Nunca se le ocurrió que la gente tenía casas y que las casas se quemaban Y esto viene a cuenta porque ayer estuve editando las cabeceras nuevas para los vídeos de YouTube Para los programas y me decían que muchas imágenes de las que pongo de sucesos Pues sí corresponden a incendios Y me acordé que pues en La Bañeza ha habido muchos y graves incendios Bueno, en los últimos años, pues todos nos acordamos del edificio de donde está la confetería Peñín Ahí en el centro de La Bañeza Que casi se podría haber extendido por toda la manzana de casas viejas de madera antiguas Y haber sido aquello un infierno O, bueno, el más reciente de Ferretería Ruiz Los dos sucesos de los que cogí imágenes para el vídeo cabecera De las próximas noticias de sucesos Si a nadie le parece mal Porque, bueno, tenemos una ciudad muy particular Que igual se quejan y me denuncian Y me ponen una demanda judicial Para que intente no publicar una cabecera de un vídeo Porque a alguien le molesta Como ya os conté que me pasó con temas de robos Que no querían que publicase Que habían robado en tal sitio Y tomaron represalias contra mí Pues quitándome publicidad O quitándome la suscripción del periódico En fin Vivimos en una ciudad muy peculiar en algunas cosas Y peculiar era lo de los bomberos Yo de niño, me acuerdo yo Cuando se quemó aquí la nave de Pepe Pepe el puta le llaman, es el mote Y tenía una nave de ovejas Y tenía un montón de ovejas Y tenía paja Y se prendió y se encendió ¿Y cómo creéis que en León Se apaga un incendio? Pues en Bilbao O en cualquier pueblo Yo qué sé, pueblo pequeñito de Vizcaya Y digamos Zaya Pues la gente llamaría a los bomberos Y vendría a los bomberos a pagar una casa En Zaya sé que no hace poco una, me acuerdo Y se murió la señora que vivía dentro ¿Qué pasa en León? Pues que tocan las campanas Sí, sí 1980, 1990, años 2000, 2010 Y a ver si llegamos 2020 Y ya no seguimos con este sistema de antaño Tocan las campanas en la iglesia Tan, 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 tan No me acuerdo exactamente cuándo Tañen Hay una llamada especial para incendio Y entonces, la gente del pueblo Estamos en el año 2018 Bueno, pongamos que estamos en el año 2000 Para quitarnos un poco más Retrotraernos un poco hacia el pasado Aunque a cualquiera que le diga yo estas cosas Dirá, ¿Vives en la Edad Media, Emilio? Pues, es que es como en la Edad Media ¿Os acordáis de las tres películas de la Edad Media? Que vivía un grupo de Amis En una aldea perdida En mitad de la nada Y se quema el granero en la aldea Amis O allí en el lejano oeste Y entonces tocan las campanas Y sale el pueblo Sí, películas de lejano oeste Imagen típica Pues sale el pueblo con calderos de agua, la gente Y van a apagar en una cadeneta el incendio Con calderos de agua En las películas van, pues, desde la pilona Que tienen para beber los bueyes o los caballos Bueno, los caballos En el lejano oeste Tenían pilonas para beber los caballos En mitad de la calle Y pues desde allí hacen una cadena humana Y tiran agua para apagar el edificio Castilla y León León, bueno, Castilla y León no Castilla y León está más avanzada Burgos tiene parques de bomberos comarcales León Tanto de Reino de León y demás Mucha división y tal Pero luego no ha habido nadie que luche Por los derechos de León Pues León Con calderos de agua Cadenetas humanas ¿Esto en qué mantelías? Pues se juntaban todos los vecinos del pueblo Y apagar un fuego Porque el parque de bomberos Está en León O sea, a ver León no es el País Vasco El País Vasco me lo recorro yo De punta a punta Con el coche Y me sobran horas He ido hasta Irún En poco y nada En una mañana fui a Irún y volví Y bueno, me he ido hasta Francia Hasta San Juan del Buz Y desde Bilbao me pasé Una noche vieja en Vitoria O sea que Pero claro, León De punta a punta 100 kilómetros no te los quita nadie Y el parque de bomberos comarcal De aquí más cercano El de León Capital Que pertenece al ayuntamiento 64 Hasta el pueblo donde yo vi 64 kilómetros Por una carretera Que quiere poner las Este de la DGT A 80 por hora Pero bueno Que Que Si las hubiesen asfaltado más Porque también Diputación Tendría que hacer el mantenimiento Pero No sé en qué empleará el dinero En coches oficiales igual Porque para Mantenimiento de carreteras No llegan Si vierais algunas carreteras Que hay en León Bueno, pero el presidente De la Diputación Yo creo que no ha venido Por estos pueblos Coge un día Señor Majo Y vete por la Valduerna Por la Valduerna Hay unas carreteras Que no No se crucen dos coches Para cruzarte un coche con otro Tienes que frenar Porque te chocas Bueno No voy a Voy a seguir hablando de bomberos Pues yo cuando vine a León Y dije Pero como están aquí Ya tan atrasados En la Edad Media Y una de las primeras cosas Que hice Como periódico Pues fue Una campaña De recogida De firmas Para solicitar a la Diputación De León Un parque de bomberos Comarcal Este malo Este imbécil Este sinvergüenza Esta mala persona De La Bañeza Hoy Si O sea Yo El que estáis viendo El tan criticado De La Bañeza Pues aparte de De pedir Médicos La primera cosa Que pidió La Bañeza Hoy Periódico número 4 Mejoras en el Centro de Salud Claro Que tocamos alguna fibra sensible En el SACIL Que es el Ministerio de Sanidad La Consejería No Ministerio Consejería Se llama en Castilla y León Y la publicidad del SACIL Pues Y de la Junta de Castilla y León Vamos Cerraron el grifo Irá al otro periódico local Supongo Porque Claro Como Tú toques Las heridas Y pidas Pues cosas que parecen Necesarias Como Médicos Médicos Mira En La Bañeza Es que no teníamos un pediatra Bueno No teníamos ni teníamos Un pediatra de urgencias Pero Cuando mi padre se rompió la cadera Se cayó aquí Se resbaló Una radiografía No te la hacían En urgencias Y Y un hospital Pues nos pasaba como los bomberos 64 kilómetros 64 kilómetros en carretera Que vete en ambulancia Que tampoco había ambulancias Cuando llegué yo aquí Que yo venía de la vía De Y A Día Vizcaya Central día Estuve en Bilbao Os dije que quería ser ambulanciero Estaba sacando el carnet De Conductor de ambulancias Y que era socorrista Voluntario Porque yo iba a hacer la prestación social Sustitutoria Cuando aquello que había Mili Hasta que la quitó Aznar Pues yo iba a hacer el servicio militar Por la Cruz Roja Y entonces Pues me saqué Un cursillo de socorrismo Para ayudar a la gente Porque a mí Eso de pegar tiros A la gente Pues no Y a captar órdenes De gente Que igual Es más estúpida que tú Pero hay veces Que los estúpidos mandan Están en el poder Pues tampoco me Me llamaba Y entonces dije Pues voy a ser ambulanciero Y cuando vine aquí Dije Hostia Que la bañeza Se pone a alguien malo Y que no tienen Una puñetera ambulancia Bueno Para llevarlo al hospital De esto voy a hacer Otro día un vídeo Que me enteré De las cosas que pasaban Las muertes que había Bueno Si metiesen en la En la cárcel Algún Si estos policías de tráfico Que nos pillan Y nos detienen Por ir a más límite de velocidad Detuvieran a la gente Que se ha muerto Pues uno En las carreteras Dos En las carreteras Por el mal estado que están Dos Porque no hay hospitales Si detuvieran a la gente Esta Que ha dejado Que mueran Miles de ciudadanos En León Por no poner hospitales Comarcales Tres hospitales en León En tres En la misma ciudad Tras Pum Y en toda la provincia Desierta Y coño Ahora Los ciudadanos Tienen que ir Por los más reubicados Pero bueno No sé quién Sería el Lumbreras Y que Tres hospitales allí Cero el resto Parque de bomberos León Porque es capital Y Ponferrada Y el resto Cubo de agua Y cadena humana Bueno Ahora ya hay mangueras Pusieron Boques de riego Para jardines Con la presión Que tiene eso Pucca Y entonces pues Los últimos años Pues puedes apagar O intentarlo Apagar un incendio Con una manguera de agua Que bueno Por lo menos Ya no es la cadena humana Que ya Del antiguo oeste Pero hemos estado Hasta los dos mil y pico Y todavía Se sigue haciendo En la bañeza Hay un camión De bombiros De laña Carracuca Si en la diputación Hubiese alguien Que tuviera vergüenza Se le hubiese caído La cara de vergüenza Pero como no la tienen Pues tenemos León K Buscad en internet Las matrículas Puedes meter L K Y te dice El año que es Luego dicen Que el gobierno Que cambiemos Los coches Que cinco años Que contamina mucho Los coches diésel Y que nos van a poner Una sanción Impuestos Joder Pues ese camión Os digo yo Que tiene más de 20 años Bueno por lo menos Tenemos un camión Y unos señores Voluntarios Que eran de la brigada De jardines Y que van a pagar incendios Los demás pueblos Mangueras En jardines También Y cadeneta humana Cubos de agua Así que lo primero Que hicimos Fue una campaña De recogida de firmas Y la verdad Logramos Muy poca repercusión La del hospital Fueron Veintiuna mil Firmas Veintiuna mil Cien o sí Algo por el estilo La Mil cuarenta y nueve No sé si se ve Ah sí Ahí Y hicimos luego una En change.org No sé si la de Mil cuarenta y nueve Es la de change Y la otra fueron Cuatro mil quinientas Muy pocas Aquí la gente Le da miedo Decir algo Contra La autoridad Porque Vivimos casi Como cuando la dictadura Pero bueno También hay Dictadores De izquierdas A mí por ejemplo Hay un concejal De un partido Socialista Que vamos Me ha intentado fusilar O callar la boca O amordazar Por publicar cosas Y no te extrañe Que mucha gente De que anda diciendo Ese O yo soy malo Es esta A la que les tocan Los cables Y las fibras En sí Reclamándole Cosas básicas Como Un hospital comarcal O un parque de bomberos Para el sur de León Que a ver Cuántos años pasan Hasta que tengamos Parques de bomberos Provinciales Porque estamos Como en la edad media Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir Viendo más vídeos Como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias He buscado por nuestros archivos Y he encontrado el periódico Que creamos especialmente Para hablar de la campaña De recogida de firmas Pro Parque De bomberos Para el sur de León Lo tenéis en estas imágenes Repartimos 10.000 periódicos Buzoneados De forma gratuita Buscando Bomberos Aquí Parques de bomberos Comarcales En la provincia Para no estar Como en la edad media